¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Class of Cars Bueno chicos, tenemos por aquí para abrir unas poquitas de máquinas En total 25, vamos a comenzar ya, estamos al nivel 80 Como ya sabéis, si seguís las aperturas que hago habitualmente en el canal Vamos a ver, común Ahora recordaré los coches que hacen falta Que nos hacen falta para fusionar Unos que todavía no tenemos fusionados Como puede ser el Swim Empezamos bien la apertura, ya sabéis que el Swim lo necesitábamos Aquí estaría, por aquí, ¿dónde estás? Vale, por aquí Nos falta el Swim, nos faltan 5 en total Bueno, nos faltaba, creo que era aquí la avioneta y tal Pero aquí nos falta un carro de guerra Con el que completaríamos por fin este último coche Que han sacado nuevo para fusionar Así que vamos a darle duro, vamos a intentar Que nos salga al menos un carro de guerra Hemos empezado bien, nos ha salido el Swim Tiene que salir morada para que sea el carro de guerra, chicos Así que todavía no tiramos Bueno, nos sale el Quad Se mejoró al 8 Vamos a ver también, vamos a intentar que nos salga Alguna legendaria, no estaría nada mal En la pasada apertura, si la habéis visto Nos salieron un par Que no voy a decir ¡Dios mío! Vale, estamos hablando de legendaria y sale Vale, vale, vale Perfecto Y al principio de la apertura, ¿eh, chicos? Esto es muy importante Ah, vale Queremos la avioneta en todo caso Para poder fusionar un nuevo coche O en otro En el caso de que no salga Bueno, alguna que no tengamos Maximizada, ¿eh, chicos? Vamos allá Vamos a ver cuál es El barco El barco Ah, no me gusta nada Encima de todo 10 gemas Para una legendaria Que yo pienso Deberían de ser más Ese barco ha sido Como si no me hubiese salido Nada Ni una mísera Común Vamos a ver el coche de apoyo También maximizado Vamos ya por las 1102 Gemas, chicos Que se dice pronto Podría abrir ahora mismo Si quise ese 11 Máquinas legendarias Que tranquilos Que lo haremos Bueno, sale morada Vamos a ver si sale el carro de guerra No Sale la taza Bueno El coche no es muy viejo Como veis Aquí queda 20 máquinas Vamos con la número 20 A ver si subimos de nivel Seguramente si subamos Al 81 Si no habéis visto El último coche de prestigio Que conseguimos Al nivel 79 Y ir a verlo Chicos El Banshee Está Muy, muy, muy Muy top Vamos a saltar Gemitas Ese coche de bebidas Que ya teníamos Hay muchos coches Chicos Que también Ya os digo Que nos faltan Por tener No sé cuántos Exactamente Pero Bastantes Bueno Sale el swim Todavía conseguimos Antes Los Cinco swim Seis Al principio De la apertura Que necesitábamos Antes que el carro de guerra Acordaros Eh Bueno A ver si saliese Oh Lo iba a decir Otra legendaria Chaval Que bueno Dios Dios No me lo creo Eh Y todavía quedan máquinas Es hablar de legendaria Si salen Buas Esta apertura Está siendo maravillosa Eh Vamos a ver cuál es ¿Cuál es? Bien El avión Chavales El avión Buas Esto viene de lujo Y subimos a nivel 81 Chicos Bueno A ver que nos trae Se nos mejoran Las cuchillas A nivel 7 Más un 40% De daño Que está Muy bien Bueno Con este avión Conseguiríamos Este coche fusionado Que nos faltarían 4 coches Fúnebres Chicos Que todavía quedaría Un poquito Yo creo que conseguimos Antes el tema Del swim ¿Cuál nos falta Por aquí? Nos falta Que nos salga El coche gigantón Unas cuantas De veces Eh chicos Y bueno 17 máquinas Y quien sabe Si alguna legendaria Más Uy Casi Casi Eh Venga Una épica Eh No está nada mal O sea Bola roja Que es De parriminas Bueno Al menos nos hemos maximizado Nos dan 40 experiencia Y está muy bien Está muy bien Vamos con la Apertura nuevo Número 16 Que es Común A ver si fuese El El swim ¿Por qué no? Ah Con este carruaje Real Que lo tenemos Maximizado Coche oculto Que se consigue En el castillo Chicos Para mi Uno de los Más difíciles De conseguir Bueno Otra Épica Me está encantando Esta apertura Está siendo muy buena Vamos a ver Que épica es Y el dragón El dragón Que lo tenemos Más que visto Para sentencia Y nada Venga Vamos allá Venga Común Que si salen Más moradas Que al menos Consigamos El carro de guerra La verdad Que hace mucho tiempo Que no fusiono Ningún coche Y tengo muchas ganas Coche listo Maximizado Más gemas Para la Hucha De gemas Venga va Otra Común Me está gustando Esta apertura Chicos Bueno No lo digo Nunca Se me olvida Siempre decirlo Dejar abajo Un like Chicos Los que hayáis Aguantado hasta ahora Porque supongo Que os gustarán Mis vídeos Y si queréis Apoyar al canal Queréis Que traiga Mejor contenido Dejarme abajo Un like Chicos Un like Suscribiros Siempre Que no lo estéis Venga vamos Ahí seguimos Pronto A los 5000 Y traigo Alguna cosita Especial Al canal Sal la carretilla De mina Maximizada Es una gemita Venga Vamos al lío Salió Épica Bueno Están saliendo Épicas No están saliendo Legendarias Como antes Pero venga El depósito Aceite Maximizado Bueno Están saliendo Ahora Maximizadas Al menos Son 5 Gemas Otra Épica Chavales Guas Que buena Esta es buena Nos han salido 3 seguidas Prácticamente Esta tiene que ser buena Bien Vale Se mejora La próxima vez Que nos salga El coche de energía Así que estará Al máximo De momento No lo teníamos Y faltan 9 máquinas 9 máquinas Esperamos Que sean muy buenas Por favor Que esté ahí El carro de guerra Que esté ahí El carro de guerra Ay Pensaba que sí Pero no Vale Maximizado Ese Esta furgoneta Escalofriante Bien 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 Otra morada Mira va Dame la rápida Dame la rápida El bus de Londres Con la publicidad Not doble Creador Dueño Y señor Del juego Común Venga Dame al menos Un swim Dame un swim 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 Pugger enero Nada Me dan gemas Gemas Y gemas Pues nada Chicos Aquí estaremos Se ha torcido Un poco La cosa Pero bueno Hemos tenido Un Un inicio Muy Muy guay Descaputable Bueno Más 10 Nos ponemos Con 100 De experiencia Faltarían otros 100 Que a menos Que salgan Un par de épicas Que no tengamos Maximizados Una legendaria Nos subimos A nivel 82 Pero hey Nivel 81 Chicos Dejadme abajo En los comentarios Cuantos de vosotros Estáis a ese nivel Venga Maximizado Tenemos prácticamente Todo Venga Dame legendaria ¿Por qué no? Morada Bueno Se vendrá Se vendrá El carrito De guerra No sale El cochecito De golf Otra vez Claro que sí Vamos Común Bueno Venga Va El bolio Espectral La furgoneta De Scooby Cooby 2 Más 10 De experiencia Y dos máquinas Que no sé yo Si se vendrá La heroica O no Vamos a ver Con esta primera Es una Común Hay A ver Nada Coche de juguete Maximizado Una gema Cruzo los dedos Con esta última Que es Ay No sale El carro de guerra Ni de legendaria Que penita Que pena Pero bueno No le vamos a hacer Un fuego a la apertura Totem Maximizado Más una gema Mirad chicos Esta día No podemos conseguir Ya conseguiré Más moneditas Nos vamos a quedar Muy cerquita De fusionar Algún coche Que otro Vamos a ver Por aquí Swim Faltarían 4 4 coches fúnebres Y un carro De guerra Ya si no hablamos Del gigantón Que son 4 más Chicos Nada Dejar un like Suscribiros Si no lo estáis Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos En el próximo capítulo De aperturas En Crash Of Cars